Hermana, si caro G, le puse el D al tipo aquel, a este, pues quítame lo que lo mato. Ese chamaco se ha creído que es un tanque y todavía hay que cambiarle los pañales. Ese acentro es que la mete contra el muro y todavía no se ha hecho en un apuro. Hasta gritando de la noche a la mañana, que el escantante está soñando con la fama. Que mal está, nadie le deja callar, tengo una amiga que se lo comía y ya por él no se entena. Ya nadie le deja que sea payaso, que anda vinculando y haciéndose millonario. Ponchando papelazos al diario, con su drama psicopático y un ego que lo ciega y no lo deja ver que de real no tiene na'. Ahora nos sentamos en la barra y brindamos con chapán esta bachata. Mira como este loco charlatán especula con historias fingidas en Instagram. Oye, yo te digo a ti que no es fácil. Mi hermana, ¿tú has visto esto? Yo no sé cómo pudiste con él. Ese chamaco se ha creído que es un tanque y todavía hay que cambiarle los pañales. Esa textura es que la mete contra el muro y todavía no se ha visto en un apuro. Anda gritando de la noche a la mañana, que el escantante está soñando con la fama. Que mal está, nadie le deja callar, tengo una amiga que se lo comía y ya por él no se entena. Ya nadie le deja callar ese payaso que es un gran necio, un estúpido ingreído. Egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido. Insoportable como amigo y con el ego amigo. Ahora nos sentamos en la barra y brindamos con champán esta bachata. Mira como este loco charlatán especula con historias fingidas en Instagram. Ya nadie le deja callar ese chamaco que anda avisando y haciéndose el millonario. Conchando pa' pedazos al diario con su drama psicomático. Oh, 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 oh. Hermana, ¿qué vamos a hacer con este tipo? Pues na', dejarlo tirado ahí. Si el cuchillo que lo mata él es la ignorancia. Tú no ves que esto es todo para uno y esto es uno para todo. Dale, payaso, to' cañón, que tú estás pegado de que si tú caminas con los coos. Caminalo, ya se acabó, ahora sigue en tu destino y no le quemes más el móvil a mi amiga chamaco. Caminalo, ya se acabó, ahora sigue en tu destino y no le quemes más el móvil a mi amiga chamaco. Caminalo, ya se acabó, ahora sigue en tu destino y no le quemes más el móvil a mi amiga chamaco.